MÉXICO LE GANA A ALEMANIA POR PRIMERA VEZ DESDE 1986 EN UN MUNDIAL Mi amuleto hoy fue volver a ver los penales de Monterrey que fallamos en México 1986 ante Alemania, los vi apenas esta mañana para ver si de alguna manera eso generaría libra de hoy. Recordé también el cabezazo de Últimos Minutos en Francia 98, con el que también lo descalificó, camino al juego me llamó la atención ver no pocos alemanes con la camiseta de la Félez del tren e incluso a una chica que en lugar de falda llevaba la bandera de México. Los alemanes no podían creer lo que estaba pasando ante México. Foto, Enrique Dielag vi el partido en uno de los lugares más chidos para hacer fiesta en Berlín, sobre una balsa que tiene la estación de radio más exitosa del país en el río SPRE, justo frente al muro de Berlín. Mis amigos mexicanos se disculparon y no llegaron, así que vi el partido, solo, rodeado por varias docenas de alemanes. Cuando cayó el gol, grité, salté y volteé a mi alrededor. El espectáculo era inimaginable, 50 rostros desconcertados. Nada desconcierta más a un alemán que un acontecimiento fuera de lo planeado, y en este caso la derrota no estaba ni remotamente planeada. En el medio tiempo me trajeron, sangrita para celebrar. Se acercaron amigos y desconocidos a saludarme y a comentar lo mal que estaba jugando Alemania y que bien jugaba el tri. Claro, se nos olvida que muchos de los mexicanos juegan en Europa, dijo alguien como pensando en voz alta para explicarse el marcador. Así vivió un mexicano el duelo ante Alemania. Foto, Enrique G. Durante el segundo tiempo los rostros se fueron descomponiendo y la gente se fue desparramando sobre las sillas. Con el silbatazo final, una buena parte de los presentes vino a felicitarme, incluyendo el parrillero encargado de asar las salchichas. Trajeron entonces sangrita con tequila para todos. Tomé la charola y me puse a repartir diciéndoles, hoy, yo invito, saludcita, pros. Por un momento me sentí el mexicano más especial de Berlín. Después, en el metro, donde escribo esto, la gente se me queda viendo, clava la mirada en la camiseta de la selección que traigo puesta y luego me miran a los ojos. Los más desvían la mirada, solo unos pocos me sonríen o me hacen un gesto aprobatorio. Enrique G. de la G. Contacto, Email Protected, asterisco o las columnas de opinión de CC News reflejan solo el punto de vista del autor. Podría interesarte, México hace historia y así reaccionan los protagonistas del partido, cultura colectiva. ¡Gracias!